Las principales patologías de la columna vertebral se pueden definir dependiendo de los grupos de edad. En los grupos de edad de gente más joven y de la edad adulta, la patología traumática, la patología aguda, y en los grupos de personas de edad más avanzada, la patología degenerativa, la rachiestenosis y la patología discal degenerativa. El perfil, hablando en términos generales, es en personas con sobrepeso y con poca actividad física. Luego ya si nos vamos a grupos muy definidos, evidentemente las personas que realizan grandes esfuerzos y son personas jóvenes tienen patologías traumáticas o muy agudas, y las personas de edad avanzada ya van teniendo un perfil de patología mucho más degenerativa. Cuando se produce un sobresfuerzo o cuando se producen determinadas cargas mantenidas durante mucho tiempo no adecuadamente controladas, la almohadilla, que es el disco que está entre vértebra y vértebra, se rompe y se introduce dentro de lo que es el canal y por donde salen las raíces. Y eso produce una compresión bien medular, bien de las raíces. Y eso produce una serie de clínicas. Lo que más le llama y le preocupa al paciente es el dolor, pero realmente el dolor no es lo más importante. Lo más importante es que la afectación del sistema nervioso central, médula y raíces, produce un efecto deleterio en nuestra actividad motora y sensitiva. Y produce un sufrimiento medular que a lo largo del tiempo, si se mantiene, los déficits motores neurológicos y los déficits sensitivos y la afectación de vía primordial es absolutamente irreversible. De tal manera que lo que hay que hacer es llegar lo antes posible a un diagnóstico y afinar y adecuar el tratamiento específico para cada persona. Para mantener una buena actividad física nos tenemos que acoplar a qué estado físico tenemos previamente y en segundo lugar, evidentemente, qué edad y qué condiciones físicas tenemos. No es lo mismo un chico de 18 años o una mujer de 30 años que un señor o una señora de 85 años. Pero todos pueden y deben hacer el ejercicio, ojo digo ejercicio, que se acople a su edad. Un poquito de gimnasia convencional, bicicleta estática, elíptica, cinta, hacer un poquito de musculación en general. No para tener una gran masa muscular, sino simplemente para tener un adecuado tono, una buena masa muscular, una buena elasticidad y flexibilidad. ¿Que se tiene mejor forma física? Pues realizar algún tipo de ejercicio ya más activo o algún tipo de deporte acorde evidentemente siempre con las condiciones previas. y siempre bien dirigido para intentar no hacernos daño.